Buenas tardes, bienvenidos amigos de Televisa Deportes. Hoy hay fiesta en el Estadio Azteca. Porque es el clásico nacional, las Islas de la América recibiendo a la Chira Real de Guadalajara. Así es, levanta el brazo César Arturo Ramos y dice... La dejó Roger Martínez a la llegada de Uribe. Renato Ibarra aparece en esta zona, viene el centro, ¿quién va a llegar? Uribe, Uribe la tiene Raúl Gudiño. Y viene América nuevamente, Cecilio Domínguez. ¿Domínguez con quién? ¡Saca centro, tapa! ¡Yair Ramos! Encima Aris, adelanta, ahí está la posibilidad, ¡el tiro! ¡Ay, ay, ay! Apareció Pereira. En su cancha. Ibarra para Matius, ahí está Uribe en la devolución. Puede ser Roger Martínez, se puede acomodar. Llega Uribe, llega Uribe, tiro, no rebota otra vez ese balón. ¿Hacia dónde? El balón al centro, el rebate queda en la deriva. ¡Cuidado! ¡Se mete en el apluno! ¡Tapa Marchesin de atrás, otra vez rebota la pelota! ¡Qué descuido! ¡Qué falta de comunicación ahí, en el área americana! Sí, parece que deja menos espacio entre contenciones y centrales. Y le encontró a América en el rebote, y aquí está Uribe, ¡el tiro! ¡Gudiño! ¡Raúl! ¡Raúl Gudiño aparece! ¡El portero del Chile! Se equivoca en la salida Basulto y la aprovecha. Aquí muy bien Mateus, ¡qué bien! Regresó Conejito, pero el rebote todavía es de Domínguez. Mateus en el área, ¡Santro! ¡Otra vez Pereira! ¡Ahí está Jair Pereira, Capitán América, avanzando el equipo! ¡Mateus le pegó por un lado! ¿Dónde va a pasar la pelota es Mateus? Y barra la pedía, van al centro, Uribe, la vida, ¡remate! ¡Gudiño! ¡Aplausos! El remate con magia de Uribe Peralta, y la atajada también con magia de Gudiño. También Brizuela de apoyarse, y ahora el Aris, del Aris para Pulido. Raro verlo, pegado a la banda. Ahí está el número 9, por el medio. Conejo, le va a pegar, Conejo, la barrida, Pulido, de zurda dentro del área. Pulido marcha, se la dejó viva, y Guido la mandó a cualquier parte. El vamos, vamos, América, se retumbar la cancha del Azteca. Paula Aguilar a poner el centro, a segundo palo. Brinca el Roger también, Gudiño. Bien, bonito, preciso, a línea de fondo. Hacen el autopase, es buena, sigue Chivas, el remate, tira, gol. ¡Gol de Chivas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chivas! ¡Gol de Chivas! ¡Apareció Pulido! Lo mandó a guardar de pie a la derecha, para hacer estallar el Azteca. Lalo Bricio, te saludamos de nuevo, porque parece hay posición adelantada. Estamos pendientes de todo, y en el momento del toque, Van Ranking está adelantado. Se cae, recupera, y sigue, va el argentino, y mete el centro, el argentino, el remate de Oribe. Hay un contacto durísimo, Javi, durísimo, es brutal. Sí, quien sale más golpeado es Jair Pereira, quien de inmediato es asistido por sus compañeros, Oribe Peralta, ha ido en busca del balón. Gente lo aplauden, se dieron la mano. Le grababa para Bruno, el paraguayo, ya convocado por el profe Juan Carlos Osorio. ¡Disparo de larga distancia! ¡Qué bombazo sacó Guido! ¡Por mucho! Otra vez, allá viene, ¡el disparo, Gudiño! ¡Espectacular! ¡Brutal! ¡Bravísimo, Gudiño! La rescata, no abandonó el terreno de juego. Y aquí viene Ibargüen, ya se metió, Ibargüen, tiro para el gol. ¡Gol en América! ¡Gol! ¡La lazo de la América! ¡Estalló el Azteca! ¡Logó arriba, Ibargüen! ¡Enganchó! Probó de pierna, derecho, pegó en el polo y entró. ¡Es! La ventaja, bien por el central, que ha dado un buen partido, salvo por la jugada del gol de Chivas. Allá viene Paul Aguilar, va con Renato, centro, segundo palo. ¡Ibargüen, por un lado! ¡Le pegó de primer el cafetero! América y el Chucho quieren algo más. Y va Renato, va a probar, Renato en el bombazo, que se va muy por encima. Esta pudo ser la última. Estudiado. Trazo largo de marcha. La tratan de recentrar. ¡Queda la pelota viva, remate! ¡Piden penalti! ¡Penalti, penalti, penalti! ¡Penalti de Gudiño! Uribe, el cafetero, el árbitro, Silva, Mateu... ¡Lo paró! ¡Lo paró! ¡Lo paró Gudiño! ¡Y hace vibrar el azteca! ¡Ya lo decíamos! ¡Es un ataja penales, Nato! ¡Lo vemos en México! ¡Kikín Fonseca! ¡Ah, bueno! ¡Qué emotivo partido! ¡Qué emotivo momento para Gudiño! ¡Ya lo decía Baldo, que lo conoce perfectamente! ¡Casi dos metros de Gudiño! ¡Lo adivina perfecto! ¡A media altura lo tiró Uribe! ¡Y lo ataja perfecto! ¡No, es una atajada espectacular por lo que representa el Clásico por el momento del partido! ¡Última jugada!